Bueno, debería de ser histórico lo que en estos momentos ya se dio entre gobiernos centroamericanos, especialmente Guatemala y El Salvador, inician la unidad centroamericana. Los vuelos serán domésticos considerados entre ambos países. Guatemala ha cedido territorio para que El Salvador ya tenga salida al océano atlántico y viene próximamente la desaparición de la frontera. Pueblos centroamericanos a tomar la iniciativa de estos dos gobiernos y a seguir con Honduras, a seguir con Nicaragua, a seguir con Costa Rica y a terminar con Panamá y a ser una sola nación. Como la han soñado algunos grandes centroamericanos, como Francisco Morazán. Hay un partido inclusive que se llama Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos. Hay otros partidos como el Partido Socialista Centroamericano. Hay ya entonces un inicio. La unidad de Centroamérica empezó y ahora tiene que consolidarse políticamente, económicamente, socialmente y militarmente. Otros países tienen que unirse ya a El Salvador y a Guatemala para una Centroamérica única, una Centroamérica unida. Un solo país, un solo país que puede tomar de modelo inclusive el propio México o el propio Estados Unidos. Se pudiera llamar Estados Unidos Centroamericanos o República Federal de Centroamérica. o Unión de Países Centroamericanos o Comunidad Económica, Política y Social de Centroamérica. En donde no hayan fronteras ya y el nicaragüense entra a la hora que quiera a El Salvador y viceversa. Y un avión de Guatemala a Panamá debe de ser considerado como viajar internamente en Guatemala. Centroamérica unida avanza. Felicidades a todos los centroamericanos que se van a unir a Guatemala y a El Salvador partiendo, asumiendo de que son esfuerzos de solidaridad y que no hay otros intereses de por medio. Más que la unidad centroamericana basada en los valores de la cooperación, de la solidaridad, de la asistencia y de la hermandad entre los pueblos. La Centroamérica unida ya va a competir a otro nivel. Centroamérica pudiera ser parte ya de las naciones desarrolladas con esta unidad. Centroamérica unida. Centroamérica unida. Centroamérica unida. Centroamérica unida.